La tele te da sorpresas. Por ejemplo, lo ocurrido hoy, martes, en Hay que ver, el ciclo que conducen José María Listorti y Denis Dumas por el 9. En el curso de una entrevista a Beto Casella, desde un móvil en Mar del Plata, se produjo un terrible cruce entre él y la crítica de moda Matilda Blanco. El disparador de la dura discusión que mantuvieron en vivo fue Janina Latorre, con quien el conductor de «Bendita, el 9» ha tenido numerosos encontronazos. Imagen de archivo. Beto Casella, durísimo contra Matilda Blanco. La pelea entre Beto Casella y Matilda Blanco en «Hay que ver», empezó cuando evocaron el momento en el que, hace ya varios años, él discutió con Janina Latorre en la mesa de Mirta Legrand y ella terminó llorando, newsletters clarín de lunes a viernes por la tarde. Después de aquel enfrentamiento en la mesa de Mirta, en «Bendita, el ciclo que conduce Casella por el nuevo», empezaron a referirse a Janina Latorre como «el loro barranquero». Cuando hoy recordaron todo eso en «Hay que ver», y le recriminaron que usara esa expresión para aludir a la mujer de Diego Latorre, Beto argumentó, «De las cosas que le dicen en las redes a Janina, decirle o herreo barranquero es un apelativo hermoso, suave, familiar y cariñoso». Entonces saltó Matilda Blanco, «No está muy bueno eso, si no somos como ella», advirtió. Al escuchar esa afirmación, Beto Casella saltó como un resorte, «¿Quién habla?». Es Matilda, la que critica a la gente por la ropa. La que hace llorar a la gente por cómo está vestida o por mal vestida, disparó, letal. Imagen de archivo, Matilda Blanco, Móvil Press. La crítica de moda salió en defensa de Janina Latorre frente a Beto Casella. «Jamás he hecho llorar a nadie y no creo que nadie haya llorado por mí», contestó Matilda Blanco. «Fátima Florez tampoco», le retrucó Casella, «No, Matilda. Invalidado tu comentario. No sabía que eras vos. Estaba escuchando a alguien demasiado virulenta para esta nota y claro, era Matilda. «¿Te das cuenta cómo es la tele? Matilda nos dice cómo hay que tratar a la gente, estamos perdidos», exclamó, «Provocador». Matilda Blanco recogió el guante y manifestó, «Yo no le digo a la gente ni que es vieja, ni que es fea, mala o gorda. Yo no le digo esas cosas a la gente. Le digo elegiste mal y es un chiste, vos lo tomás como querés». «Es mucho peor decirle vos sos una ladrona. Vos tenés una edad para saber que una de las peores cosas que le podés decir a una mujer es que horrible se fue vestida a esta mujer». «Vos lo sabés», planteó Beto. «No, mucho peor es decirle vos sos una ladrona», juzgó Matilda, «indignado», Casella arremetió. «Yo nunca le dije vieja ni ladrona a nadie». «Posiblemente, Matilda, seas la persona que más daño hace en la tele», sorprendida, Matilda dijo, «¿Realmente crees eso?». «Me parece que estás un poco equivocado». «Te lo digo, te lo estoy diciendo cara a cara», se plantó Beto, imagen de archivo. José María Listorti, foto, Fernando de la Orden. La discusión siguió durante un rato más con disparo de misiles de ambos lados. Llegado un punto, José María Listorti, quien hasta entonces no se había metido en la pelea, trató de calmar las aguas y le preguntó a Beto, se ganó un informe Matilda con este tenso cruce. «Casella, quien por estos días no está conduciendo, bendita, porque presenta en Mar del Plata su obra, ¿qué tenés en la cabeza?», contestó, «ni idea», lo decidirán los editores o los productores que ahora están viendo el programa, «acá terminó el tema o se quieren seguir peleando». «Quiso saber Josema, yo no tengo problema», respondió Beto Casella. «Yo voy a seguir ejerciendo mis críticas», declaró Matilda Blanco. «No tienen paz». «No. No tienen paz». «No. No tienen paz». «No tienen paz».